Con cincuenta estrellas tienes que pelear La conciencia pesa de tanto matar Dime cuando perdiste la libertad Por cuestión de razas y desigualdad Desigualdad Soldado, deja tu arma a un lado Recuerda que aquí todos somos hermanos soldados Tú no encajas en esto Dile a tu familia que vas de regreso Soldado, deja tu arma a un lado Recuerda que aquí todos somos hermanos soldados Tú no encajas en esto Dile a tu familia que vas de regreso De regreso De noche tu arma es tu alguien guardial La conciencia pesa de tanto matar Ay, que dolor Que aún tú tengas veintitrés Veintitrés Soldado, deja tu arma a un lado Soldado, deja tu arma a un lado Recuerda que aquí todos somos hermanos soldados Tú no encajas en esto Dile a tu familia que vas de regreso Soldado, deja tu arma a un lado Recuerda que aquí todos somos hermanos soldados Tú no encajas en esto Dile a tu familia que vas de regreso Y todo anda bien Por la TV Y todo anda bien Por la TV Nada se ve Soldado, deja tu arma a un lado Recuerda que aquí todos somos hermanos soldados Tú no encajas en esto Dile a tu familia que vas de regreso Soldado, deja tu arma a un lado Recuerda que aquí todos somos hermanos soldados Tú no encajas en esto Dile a tu familia que vas de regreso Soldado, deja tu arma a un lado Recuerda que aquí todos somos hermanos soldados Tú no encajas en esto Y la tu familia que nos puso en el sol Come back para atrás, olvida la guerra y empieza a pensar en paz En vez de llevarte a Marte, grabando una vez más Música real como el cristal Soldado Track patente pa' tu mente Soldado Pa' que vivas sabiamente En vez de llevarte a Marte en el estudio Dejen la guerra, dejen la más alta, pierden el paz Música